Los bailes o danzas de los indígenas chocóes son muy sencillas. Consisten en desplazamientos acompañados de pequeños saltos, cruzando algunas veces las piernas de forma alternada y realizando una especie de zapateo, imitando los movimientos de los animales herbáticos, cuyos nombres llevan las danzas que ejecutan, como la danza del ñeque, la danza del mono, la danza del venao y la danza del gallinazo. El instrumento musical que utilizan se limita a un pequeño tambor que toca a la india que encabeza la hilera de bailadoras. Algunas veces utilizan una pequeña flauta que toca a un indio en determinada danza, flauta que ellos mismos fabrican. El vestido de fiesta femenino, llamado paruma, parece sencillo y poco espectacular. ¿Cuál es la tala es la otra queальной graea de labür de bailadores? LUCASetter LUCAS interior LUCASES LUCAS 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 Gracias por ver el video.